La intersexualidad en El Salvador ha sido un tema muy poco abordado y a pesar que existe literatura al respecto, el país carece de equipos multidisciplinarios de apoyo terapéutico que atienda estos casos. Lo mismo nos pasó a nosotros, no había políticas, no había un interés del gobierno de atender. En la segunda entrega de la investigación especial, el periodista Gerardo Hurtado deja claro los vacíos para atender a las personas intersexuales. No se lo pierda, solo en Hechos, la fuerza de la noticia. ¡Gracias!